Mirad gente, os voy a enseñar varias cosas, ¿vale? ¿Ves estas ramas? Tanto esto como esto lo ha puesto alguien ahí a posta, ¿vale? Seguimos ¿Suelta? Lo mismo Puesta sí a posta Pero bueno, esto lo mismo, también va por ahí Esto está suelto, está colocado encima ¿Vale? Y esto lo mismo, está colocado aquí suelto A posta, como esto Suelto también Me lo tengo a posta ¿Sabéis por qué? Me dan la luz que se hace de noche, ¿vale? Pero esta es de mis preferidas, mira Es esta caña aquí, así puesta ¿Por qué esta ahí? Esta rama, suelta He puesto también ¿Por qué? Ahí esa ya es súper descarada, mira Mira Ni siquiera pega Tiene el entorno afectado Mirad, eso está más bien, ¿vale? Aquí otra ¿Veis eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Otra Mirad esto Qué descaro, por favor ¿Cómo estás? Mira Esta sí, puesta encima de dos cruzadas O sea, más descaro imposible ¿Por qué? Lo mismo La senda que voy haciendo, ¿vale? Y esto aquí como si saliera cuando en realidad Está aquí apoyado Y esta rama tan seca ni siquiera pega aquí Pero vale Y esto lo mismo Y esto lo mismo O sea, lo mismo ¿Veis? Aquí puesta Mirad el corte ¿Por qué? ¿No lo sabéis? O sea, ya está Mira O sea, mira 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 el corte Ya hay puestas En mitad ¿Por qué? Bueno, gente Podría seguir, ¿vale? Pero ¿Para qué? Bueno El caso ¿Tenéis idea de por qué? Os leo